¡Suscríbete al canal! Con una amplia cobertura informativa Estos fueron algunos de los premiados en las dos primeras ediciones Toda la profesión Debemos pararnos pies a nuestro gobernador ¿Quién detendrá ese buitre? Llevaré yo Y además Alejandro Albayceta Y Sacha Menjibar Cholo Morataya Adelaida López Miguel Antelo Alicia González Camino Manuel García Guevara José Carabias y Ana Cremades María Jesús Barona Y César Martínez Estamos incluidos en la programación del Comet.com La mayor feria de ocio alternativo del noroeste Una gala dirigida y presentada por Oscar Chamorro De la productora Ocho y Medios De la mano del creador de los premios Miguel Martínez Suárez Vive la fiesta del doblaje nacional en Asturias Consigue ya tu entrada ¿Qué es lo que nos vemos en el próximo video? Gracias.